Muy buenas mutantes, bienvenidos al nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un unboxing de la página Zumo. La verdad es que han sido rapidísimos, en solo un día desde que lo pedí ya lo tenía en casa. Bueno, vamos a ver qué es lo que he pedido. Por aquí tenemos el Lipo 6 Black, que es un potente termogénico de la marca Nutrex, que va de locos. Por aquí me han regalado un Shaker de su marca. La verdad que impresionante, es gigante, no sé si se aprecia en la pantalla, pero es enorme. Por aquí tenemos un multivitamínico y minerales. Esto va muy bien para cuando no llegas a los nutrientes que te hacen falta, a las vitaminas y minerales con la dieta. Esto funciona de locos, porque lo suple bastante bien. Por aquí, vale, esto me lo han dado de regalo. Protein Crunchies. La verdad que tienen que estar buenos, no los he probado, pero los probaré, porque tiene una pinta. A ver si engordan mucho. Bueno, tienen bastante grasas saturadas. Tienen 17,9 y de azúcares no tiene casi nada. Tiene 0,02. Pero bueno, esto para cuando haga los días de chismil, puede ir bien. Lo probaré. Por aquí tenemos la creatina monohidrato. Que imagino que ya sabéis todos para lo que es. Aquí me ha venido de regalo también unos chicles de cafeína. Esto para cuando estás muy cansado y sin ganas de ir a entrenar, te comes uno y a darle a los hierros. Por aquí tenemos la harina de avena. Esto va muy bien para mezclárselo con el batido, para el desayuno o para una merienda. A ver, me han regalado un bote de claras de huevo. La clara del huevo es la mejor proteína que puedes tomar. Y aquí tenemos dos kilazos de proteína whey de sabor de chocolate. Y ahora para el final os dejo mi producto estrella. Animal Test. Es el mejor producto que tiene y el más potente que tiene la gama Animal. Esto te eleva los niveles de testosterona a un nivel que ningún otro suplemento te lo hace. Eso sí es un poco caro, pero ya os digo de que vale la pena. Bueno, mutantes, solo deciros que podéis comprar en la página ZUMUB con mi código de descuento que obtendréis un 10%. Solo tendréis que poner UROZFITNESS en mayúsculas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros al canal que es gratis. Darle like y nos vemos en el siguiente vídeo.